Muy buenos días, en este momento nos encontramos por la carretera del Boulevard Riviera Nayarit justo frente a donde se ubica la llantera que está frente a Electra de la Mega Comercial aquí en Bucerías Nayarit, se encuentra personal de la Marina de CEMEFO, policía estatal, policía investigadora, en donde policía municipal, en donde pues hace unos momentos reportaron detonaciones de arma de fuego aquí en el lugar, pues le comento, reportan una persona sin vida, aquí es una chatarrera, es una chatarrera donde están reportando una persona sin vida al parecer asesinada con arma de fuego estamos llevando esta información desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado informándole para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit le comento, es una chatarrera que se encuentra enfrente de la zona de Flamingos, enfrente de donde está la Electra, tienda Electra de la Mega Comercial, ya se encuentra personal de servicios periciales aquí en el lugar, se encuentran elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, también están aquí en el lugar, tomando nota, que al parecer el cuerpo sin vida se encuentra al interior de esta chatarrera, una chatarrera en donde tienen detenidos, asegurados a unas personas tienen asegurados a unas personas aquí en el lugar, no se sabe aún que están detenidas por el motivo de la muerte de esta persona, lo que ahí se sabe es que pues aquí hubo una persona que está sin vida y esta persona pues al parecer fue asesinada a balazos, no se sabe, así es cierto, si fue asesinada a balazos o si él solo se lesionó, lo que se sabe es que aquí hay ya elementos de servicios periciales, tomando nota de este asunto, lo que dice sabe que hay una persona sin vida en el interior de esta chatarrera, en donde está el jefe de la dirección de servicios periciales de Nayarit, ahí al fondo se puede apreciar una persona ya tapada con una, con una sábana blanca, donde está el licenciado Bañuelos, Jesús Bañuelos de servicios periciales, ya anteriormente, hace unos momentos, personal de la agencia de investigación criminal tomó nota junto con elementos de la policía municipal, de personal de la marina y de la guardia nacional que se encuentran aquí en el lugar, estamos justo sobre el boulevard Riviana y Arit en la chatarrera que se ubica enfrente a la tienda Electra, de la zona de Flamingos en Bucerías, Nayarit, estamos informándoles desde aquí desde este lugar, le comento, para los que se acaban de conectarse, José Luis Preciado, informándole para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, se trata de una persona sin vida que está al interior de esta chatarrera, a la cual se comenta que hace unos momentos pues fue lesionada a balazos, se habla que fue lesionada a balazos, pero también se desconoce si efectivamente, oficialmente fue lesionada a balazos o él mismo se lesionó, lo que sí se sabe es que pues la persona está muerta allá al interior, al interior de esta chatarrera. No hay muchos detalles, pues debido a para no entorpecer las investigaciones de las autoridades policiacas, no han dado muchos detalles, lo que sí se sabe, le comento, pues de la persona sin vida que está ahí al interior donde lo estoy marcando, es una persona que está tapada allá con algo blanco. Y pues vamos a esperar qué es lo que dice la autoridad en estos momentos, en un momento vamos a ver qué nos dice la autoridad, ahorita extraoficialmente pues se comenta, se conoce que está una persona sin vida al interior de esta chatarrera, la cual presenta lesiones de proyectil de arma de fuego en su cuerpo. Le comento, policías municipales ya toman notas junto con el elemento de la agencia de investigación criminal, servicios periciales y también está la presencia de los elementos de la marina, de la guardia nacional aquí en este sitio, en este sitio donde le comento sobre el boulevard Ibera Nayarit, en donde está la policía estatal preventiva también. Está, se encuentra también el médico logista aquí en el lugar ya haciendo, tomando nota de lo ocurrido, personal de protección civil, quienes acudieron primeramente para revisar a la persona ya que les dijeron que había detonación de arma de fuego y al arribar elementos de protección civil pues se dan cuenta que esta persona ya está sin vida, por lo que llaman a policía municipal, la policía municipal llega, la policía estatal toma nota de este hecho e inmediatamente cuando se dan cuenta que la persona está sin vida, llaman a los elementos, al personal de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado y en unos momentos más arribó personal de servicios periciales del Cenefo, aquí al lugar, quienes ya están al interior de este, de esta área, pues tomando nota de lo ocurrido. En un momento les damos más información, buenos días.